Hoy nos acompaña Pilar Foronda, directora del proyecto Vamos a pintar algo en Guada, una actividad financiada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Igualdad y coordinada por AIMA, la Asociación de Mujeres Independientes Alcarreñas. Pilar, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, buenos días. Venís de unas actividades, este último fin de semana ya por fin sí tuvo lugar la excursión a La Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el encuentro? Pues nos salió muy bonito, salimos de algunas, salimos de Guadalajara a las 9, nos encontramos con otras que habían ido directamente a Aragosa y nos hicimos el recorrido del cañón del río Dulce y hizo un día de sol precioso, por fin, que lo habíamos tenido que aplazar por el mal tiempo y fue tremendamente agradable, fue muy bonito, muy bonito. Bueno, teníamos un guía que nos fue explicando distintas cositas de botánica y muy bien, muy bien. Vimos los buitres y la verdad que fue un placer. Y todavía siguen quedando cintas pendientes dentro de este proyecto Vamos a pintar algo en Guada. La próxima, este mismo viernes, son unas sesiones, la de este viernes no, pero en general el programa trata de combinar la parte teórica y práctica hablando de feminismo, de mujeres. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en el resto de sesiones? El taller del viernes es solo para hombres, feminismo para hombres que se lo están pensando y de lo que se trata es de aquellos hombres que están tomando conciencia sobre la injusticia que supone la desigualdad entre mujeres y hombres que puedan reflexionar sobre actitudes y cosas que son modificables, que pueden cambiar para hacer más confortable la vida de las personas, porque al final la igualdad mejora la vida de todo el mundo, de mujeres, hombres, niños y niñas. Y entonces hacemos dos horas de pensamiento feminista y en torno a temas que les puedan interesar. Es una actividad que no es mixta, que es solo para hombres, y que en todo el programa hemos puesto tres sesiones este viernes, día 12, si no me equivoco, será la segunda sesión. Feminismo para hombres que se lo están pensando y también me atrevería a decir, feminismo para hombres valientes, porque quizá hablar de feminismo para muchos les supone ya una barrera de decir, a ver qué es lo que me voy a encontrar, va a ser un auditorio un tanto hostil, ¿qué es lo que van a encontrar ellos? Sí, yo creo que valientes e inteligentes, o sea, entender que el feminismo no es algo que vaya contra los hombres, sino que va contra la estructura que ha organizado el patriarcado en torno a hombres y mujeres es un acto de inteligencia, y de lo que se trata es de reflexionar sobre eso. La guerra de los sexos yo creo que es algo que ya se extinguió hace mucho tiempo, y de lo que se trata es de conseguir elaborar el pensamiento que ha mantenido oprimidas a las mujeres a lo largo de la historia, por algo que empezó hace 7.000 años y que está cambiando, porque el cambio es absolutamente inevitable, viene sucediendo desde hace 300 años y vamos a continuar, porque no tenemos marcha atrás. Entonces, aquellos hombres que tienen conciencia social y que son igualitarios, pues yo creo que es un acto de inteligencia y, por supuesto, también de valentía, porque es como salir de tu zona de confort y cambiar un montón de estereotipos y de paradigmas con los que te han educado, y no es sencillo, pero yo creo que es un cambio muy interesante y que beneficia, a largo plazo beneficia. Feminismo para hombres que se lo están pensando son dos talleres, uno que tiene lugar este próximo viernes y otro, si no me equivoco, el 3 de diciembre. Aquellos que se apunten a este taller del viernes, ¿se pueden apuntar también al del 3 de diciembre? ¿Son talleres diferentes? ¿Son talleres complementarios? Son complementarios, pero son independientes, o sea, pueden asistir a uno si no pueden asistir a los dos, por las circunstancias que sean lo interesante es hacérselos todos, porque hay un continuo, cuando empiezas a reflexionar sobre sociología, filosofía, arte, pues quedarte con el pedacito, a lo mejor, solo de lo que pasó en el barroco, lo interesante es encontrar un continuo en la historia de las razones que nos han traído hasta aquí. Yo creo que quien quiera información debe de escribir a vamosapintaralgoenguadarroba.gmail.com y hacer las preguntas que le aperezca, que seguro que se las contestamos. Has mencionado el arte, la visita que sí que tenéis llena es esa visita al Museo del Prado. Sí, estaba programada desde el principio y no sé por qué es una actividad que, bueno, ha duplicado el grupo de personas que teníamos para poderse apuntar y, bueno, no vamos a hacer dos grupos en lugar de uno, pero estoy muy contenta de que haya triunfado, ¿no? O sea, para la visita al Museo del Prado ya habrá que esperar a otro año para poder hacerla como la hemos planificado, porque ya la tenemos llena. Lo mencionábamos antes, quizá el éxito de este tipo de actividades que tienen lugar en el museo sean más llamativas porque cuentan con alguien que te va explicando una visión diferente del museo, ¿no? Hablábamos de esa democratización de la cultura, empieza a ser ya más accesible al resto de la ciudadanía, aunque ya lo venía siendo desde hacía años. Sí, yo creo que las visitas a los museos ya es algo que ya lo consideramos un tipo de ocio, ¿no? Que yo creo que es una maravilla que los museos hayan dejado de ser un lugar al que solo tenían acceso las élites y se está rompiendo esa idea de que cultura es la alta cultura, que a la ópera, al Palacio Real, solo podía ir quien tenía mucho dinero y quien pertenecía a una clase social alta y tal, pues Internet ha abierto una puerta que todas podemos acceder al Metropolitan, si queremos, ¿no? Entonces, esa idea de la alta cultura va a tardar tiempo porque es algo que también va muy asociado al poder y muy asociado al patriarcado y muy asociado a la clase, pero yo creo que se está modificando y si pasamos a entender cultura como vivir el común, que quizás sea la definición más sencilla de cultura, tan interesante puede ser la visita al Prado como la visita al Cañón del Río Dulce y nos puede aportar exactamente la misma riqueza, ¿no? Pero sí que es cierto que en la idea colectiva de cultura está más puesto en valor el Museo del Prado, ¿no? Que no sé hasta qué punto esto es real, porque si no tuviéramos esa cultura de la agricultura, ¿no? Y esa cultura, bueno, de hecho la primera acepción en la red de cultura es cultivo, ¿no? Pues es que sencillamente no comeríamos, o sea, y hay toda una sabiduría que nunca se ha valorado lo suficiente que yo creo que también es necesaria. Cambios en conceptos, los que planteáis desde vamos a pintar algo en WADA, como también cambios con el concepto, con nuestro propio cuerpo. Proponéis talleres de arteterapia, me lo estoy refiriendo concretamente al del próximo 11 de diciembre en nuestro cuerpo creativo, un taller en el que se va a hacer un poco de todo. Danza, expresión corporal, toma del espacio, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Bueno, vienen dos arteterapeutas y una de ellas, Isabel Merino, es especialista en arteterapia desde el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces estamos tan en lo intelectual que nos olvidamos de que somos un cuerpo y no solo somos cabeza. Pues es esa toma de contacto con qué parte de nuestro cuerpo está bien, qué parte está mal, dónde nos duele, qué es lo que nos estamos cuidando. Entonces, el otro taller de arteterapia que hicimos fue una maravilla, salió fenomenal, trabajando sobre nuestros miedos y a través del arte. Entonces, aquí trabajaremos sobre cómo está nuestro cuerpo. Imagino que también es muy importante la comunidad que se está creando alrededor de estos diferentes talleres, porque, bueno, en los propios talleres, en las propias actividades, estáis reuniendo gente, también a través de vuestras redes sociales, estáis reuniendo gente, estáis creando vínculo entre mujeres, entre hombres, ¿no? Es bonito esa comunidad que se va creando. Sí, sí, de hecho, en la excursión esa parte fue muy interesante, ¿no? Todo lo que se ha podido pensar en los talleres, pues se hace una puesta en común, en un ambiente, digamos, menos lectivo, que permite más la interactuación. Es muy enriquecedor, al final, convivir, y convivir cuando estás haciendo pensamiento. Pilar, nos tenemos que despedir, nos seguimos viendo para seguir hablando de más citas que tiene pendiente Vamos a pintar algo en Guada, y esperamos que el resto de actividades sean todo un éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con más noticias aquí, en Guadalajara Media.